Mientras todos en Olavarría, en la provincia, en Argentina, preocupados por el jantavirus, así vivimos en el barrio Provincias Argentinas, tapados de cardos, mugre, basura, ratas, escorpiones, y no sigo diciendo porque ya es imposible seguir viviendo de esta manera. Desde octubre del 2018 haciendo denuncias a la municipalidad y pidiendo por favor que limpien estos terrenos, que se hagan responsables, y siempre está en la misma instancia, el juzgado de faltas, comunicaciones, parece que va a tener que pasar algo, alguien va a tener que morir, alguien va a tener que enfermarse, para que de una vez por todas tomen las decisiones que hay que tomar y se ocupen de que nosotros podamos vivir dignamente como corresponde.